Antes de empezar no olvides suscribirte y dejar tu like. Esta es la historia del mexicano Marquitos. Actualmente está entrenando en un sabio árbol para ir al Mundial de Rusia 2018 como todo un marcianito. ¡Nooo! 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 Hola mexicano, estas son tus nuevas compañías. La Utley, peruana. Hola, soy el Mirachile de Mundial. Hola, peruana. Fela, el alemán. También conocido como Hitler. ¿Cómo que estruca? Antes de Argentina, América. Y Toti, el argentino. ¡Qué tal, chabón! Te traje un regalito. ¡Oh, gracias, wey! Bueno, estos son mis nuevos discípulos y serán tus nuevos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!